27 minutos tenemos de este segundo tiempo, esto sigue 1 a 1 Fueron compañeros en Salud Uyacobal Champan, perdoname La buscaba Caleri Señoras y señores, se viene Palacio ¡Gooooool! ¡Gooooool! De Boca, sí, de Boca De Boca y del pibe Palacio Sacó mal Nereo Champan Es un golazo el de Palacio Señoras y señores, en 28 minutos Cuando la gente empezaba a impacientarse Cuando el domingo se ponía bravo Apareció, sí, el Seba Palacio La hizo muy, pero muy bien Y ahora Boca Boca le gana a Olimpo por 2 a 1 Estos son los regalos que no se pueden desaprovechar El remate, el cabezazo Allí aparece Palacio Sombrero sobre Furios Y de aire Metiendo ese remate Que supera al arquero Veamos otra vez Todo con la derecha Una definición perfecta de Palacio Aprovechando la primera vez que un hombre de Boca queda mano a mano con el arquero Error, error grueso del arquero Un poquito de suerte, pero una gran definición de Palacio No jugaba desde mayo del 2013 de manera oficial con la camiseta de Boca El verano le cambió la vida Iba a ser cedido a préstamo Metió un gol contra River Hoy aparece jugando Y otra vez convierte su primer gol oficial con la camiseta de Boca El partido se iban caminando hacia un empate En esta parte del juego Y llegó este error del fondo Y este gol Pérez Gago Había falta contra el jugador Encina Y tiro libre para Olimpo Cómo le dio revancha a Palacio Porque en la primera el pase de Gago Que no la puede controlar Y ahora sí Espérame que va a Costa La buscaba para acá el jugador Mancilla Intentaba Mancilla El rebote le va a quedar para Martínez Se vino Olimpo Ahí la tiene Martínez Sigue Martínez De frente estaba Cobo El centro de Cobo Había posición adelantada el jugador Mancilla Señores hay tiro libre Corresponde a Boca Estamos en casi 30 minutos de este segundo tiempo Estamos viviendo Boca 2 Olimpo 1 Lo que marca la fortaleza del grupo de Boca Porque Palacio gritó el gol Vino a un costado Los fueron a abrazar todos Y acá muy cerca del banco De donde están los integrantes de Boca Están aquellos que no juegan Todos felices Pulgar hacia arriba Marcándolo a Palacios ¡Gracias!